Muy buenas amigos de YouTube, Samsung A34 5G o Samsung A54 5G, una gran duda entre muchos compradores ahora mismo que vengo a resolver, puesto que hay uno de estos dos que claramente gana por goleada en cuanto a su relación calidad-precio. Así que muy atentos porque esto os va a interesar. Lo primero de todo, tenéis que saber que de normal entre estos dos teléfonos hay una diferencia de precio de entre 50 y 60 euros. Ya sabiendo esto, vamos a repasar todos los apartados y ojito, porque voy a ir muy al grano. Número 1, su diseño. Este es el A34 y tiene unas dimensiones de 16,1 cm de alto, 7,8 cm de ancho y 8,2 mm de grosor. Este otro, el Samsung A54, tiene una altura de 15,8 cm, es decir, 3 mm menos, 7,6 cm de ancho, que son 2 mm menos y el mismo grosor, 8,2 mm. Tenemos una mínima diferencia inapreciable prácticamente con un tamaño ligeramente más reducido en el A54. En cuanto al peso, también se van muy poco. A34 199 gramos, A54 202 gramos. 3 gramos de diferencia que juegan a favor del A34. Número 2, la pantalla. El A34 tiene un tamaño de 6,6 pulgadas, un panel AMOLED que se ve genial, 120 Hz de refresco para tener movimientos muy fluidos y una resolución Full HD Plus de 2400 x 1080 píxeles. Por su parte, el A54 tiene una pantalla de 6,4 pulgadas, 0,2 pulgadas más pequeña, si se puede decir más pequeña porque realmente a nivel visual no se nota. Le acompaña el mismo panel, un Super AMOLED, también los 120 Hz de refresco y una resolución Full HD Plus de 2400 x 1080 píxeles que estoy seguro que os suena de algo, sí, la misma que en el A34. Total diferencia entre las pantallas de estos dos teléfonos, únicamente 0,2 mm pulgadas de tamaño. Número 3, los procesadores. El Samsung A34 tiene el MediaTek Dimensity 1080 de 6 nanómetros, un procesador de muy buen rendimiento que comparte con otros gama media top como son el Xiaomi Redmi Note 12 Pro y 12 Pro Plus 5G. El A54 tiene el Exynos 1380 de 5 nanómetros y es otro gran procesador de esta gama que ofrece un rendimiento muy bueno para jugar o moverte por el terminal, aunque en ocasiones hace calentarse al teléfono algo más que el MediaTek del A34. El rendimiento sobre el papel es levemente mejor en el procesador del A54 y levemente es pocos puntos por encima. De hecho incluso alguna página prestigiosa llega a poner como mejor procesador al A34. Sin embargo, fuera de puntuaciones, la realidad es que en las pruebas que he hecho con ellos no he notado nada de diferencia a la hora de rendir. Los dos abren y cierran aplicaciones con el mismo periodo de tiempo en el proceso, se mueven por los escritorios con la misma ligereza y se puede jugar a cualquier juego con la misma calidad de movimiento y flujo en el uno y en el otro. Número 4, memorias RAM y almacenamiento. Comparten lo mismo, no hay diferencias. Para ambos, la RAM puede ser de 6 u 8 GB, pudiendo ampliarla de manera virtual hasta 6 GB más y llegando a la posibilidad de tener hasta 14 GB de RAM y el almacenamiento en dos posibles versiones también, 128 o 256 GB ampliables con tarjeta microSD hasta 1 TB, 1000 GB. Número 5, la batería. También mismos datos, 5000 mAh para los dos grandes baterías de larga duración con cargas rápidas de 25 vatios. Número 6, más cosas que encontramos que son de importancia y que ambos lo tienen. Protección IP67, son sumergibles hasta un metro y un tiempo máximo de 30 minutos. Además, vienen protegidos contra el polvo. También comparten desbloqueos, reconocimiento facial y huella digital en pantalla. Y también cuentan con NFC, tecnología 5G y son dual sim. Y llegamos al número 7. En este punto es donde quizás encontramos alguna diferencia más notable. Estoy hablando de las cámaras. En el A34 tenemos una principal de 48 megapíxel con una apertura focal de 1.8, un gran angular de 8 megapíxel con apertura de 2.2 y una lente macro de 5 megapíxel con 2.4 de apertura focal. Las fotografías diurnas son bastante buenas, con una notable recepción de luz donde el nivel de detalle es correcto. La fotografía nocturna cambia un poco, en muchas no conseguimos la nitidez esperada y tendremos que apoyarnos bastante en zonas con luz artificial para sacar la mejor captura. Por su parte con el A54 tenemos una lente principal de 50 megapíxel con apertura de 1.8, un gran angular de 12 megapíxel con 2.2 de apertura y una lente macro de 5 megapíxel con apertura focal de 2.4. En esta cámara vemos resultados diferentes. Las diurnas tienen mayor nitidez, son prácticamente intactas y el detalle es muy alto. Y las nocturnas recogen mejor la luz haciendo que la captura tenga mayor calidad y sobre todo ganando nitidez con respecto a la del A34, algo que marca bastante la diferencia en este apartado. Con las cámaras selfie nos pasa lo mismo que con las traseras. En el caso del A34 vemos una de 13 megapíxel con apertura focal de 2.2 y para el A54 son 32 megapíxel con 2.2 de apertura. La nitidez de la imagen que consigamos tendrá más calidad en el A54. Conclusión, ¿cuáles son las diferencias reales las que realmente vamos a notar con el manejo del teléfono? Pues sinceramente únicamente las cámaras. Como habéis visto, en todos los demás apartados nos ofrece lo mismo o la variación es tan mínima que se hace inapreciable. Y hablo por ejemplo del tamaño de su diseño de la pantalla o del rendimiento de sus procesadores. Por lo demás es que comparten todo pantalla, batería, sistema operativo, protección para sumergirlos, etc. Así que después de ver este vídeo, ¿cuál es el que más te interesa comprar? Si te ha gustado el vídeo dame un buen like para que le llegue a más personas. Si no estás suscrito, suscríbete, es totalmente gratis y no te perderás nada del próximo contenido. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!